gente familia amigos qué tal están cómo se encuentran espero que es súper bien y si no es así tranquilo tranquila que todo va a mejorar de eso tienes que estar convencido hoy les traigo una experiencia única yo la verdad estaba súper emocionado por subir el cerro pandasúcar y me encuentro ahora acá antes de subir en lo que viene siendo la reserva natural que hay aquí abajo adelante de mí aquí adelante acá que ustedes lo van a ver ahora tengo a un animal que es una preciosura familia y vamos a dar un pequeño recorrido acá en la reserva para que ustedes puedan ver un poquitico digamos del complejo como tal que es lo de pan azúcar y tal y luego por supuesto que el plato fuerte va a ser subir al cerro pan de azúcar gente una experiencia única una aventura increíble así que tienes que estar pegadito a este vídeo hasta el final para que no te pierdas nada pero miren esto miren lo que tenemos aquí familia un campincho qué animales más interesantes gente mira mira cómo hay un campinchito chiquitico mira mira está acá está diciendo hermano a ver me acabé de despertar que tú haces aquí con eso en la mano que no sé qué cosa es miren qué animales familia más interesante más bonito miren esto ellos están ahí bueno supongo yo que están acostumbrados los pobres carpinchos a ver gente aquí mirándolos y eso y como que ya no se asombran porque fíjate que están ahí tranquilito la temperatura es envidiable gente digamos que hay unos 21 graditos aproximadamente y la idea sería subir el cerro pan de azúcar madre mía pero antes quería enseñarles todo esto de aquí de las reservas naturales miren allá como tenemos muchísimas aves bien vamos a ir caminando un poco y esto aquí como que hay una especie de lago o laguna que hay acá y bueno por supuesto todo esto es un complejo que tiene personal cuidando esto acá no te crea que llega y ponte a ver aquí animales y ellos están ahí a su aire esto lo cuidan personas lo mantienen están viendo que es como tal una especie así de reserva esta es la entradita afuera tienen un parqueo y antes de entrar bueno si vienes aquí a la reserva no hay problema alguno porque vienes aquí a ver a los animales y tal pero si vas a subir al cerro san antonio como nosotros te exigen que lleves por lo menos el celular cargado y tengas un litro de agua mínimo un litro de agua porque vas a subir el cerro y entonces vas a necesitar ese preciado líquido así que digamos que te lo exigen es un requerimiento pero por lo menos aquí abajo están viendo que es así un lugar tranquilito hay baños por allá creo que hay una pequeña tienda posible llegaste y no tienes agua pues la puedes comprar ahí y todo esto para que sea una experiencia bien entretenida andamos aquí con nuestro amigo nicolás mira como hay más que un pinchito y aquí tiene otro lugar para que puedas ver un poco más animales y aquí hay yacaré caimán latirostris vieron que hay un lado ahí no sé si se podrá ver el caimán de acá le digo caimán porque aquí dice ok aunque se le conoce como yacaré déjame ver si logro alcanzar a ver alguno para lo mejor está metido dentro del agua y es por gusto bueno por el momento aquí no hay nada seguro tiene que andar dentro de las matas por ahí miren acá como los árboles tienen puesto también un cartelito para que tú vayas viendo qué tipo de especie es se parece mucho a cuando fuimos al arboreto un lucid que también tenían los números que acuerdan pero ese ya no pudimos ver el catálogo pero aquí tienen ya como tal el el cartelito y te va diciendo qué árboles para que tú pues sepas aquí supuestamente de un gavilán ah míralo arriba del árbol no sé si lo alcanzan a ver ahí se llama el gavilán mixto mira tú o sea todo esto es un complejo como le estuve diciendo pueden caminar hay un lugar que está cerrado para aquí abajo pero todo lo demás está hasta ahora abierto miren esto gente aquí se le llaman yaguareté déjame está caminando por allá se parece mucho a un puma miren lo que viene lo que viene lo que miren lo que viene 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 si se queda por acá, miren esto qué belleza y arriba nosotros estas aves que son así de rapiña se parecen muchísimo a las tiñosas cubanas, lo que la tiñosa tiene la cabeza roja y esta la tiene negra pero son idénticas a las tiñosas, mira tienen hasta una zona de descanso aquí si vas caminando no sé, viene y te sienta y recupera fuerza, miren aquí, no sé si lo pueden ver ahí dentro del árbol, el zorro gris, no sé si por acá se ve un poco mejor, si está ahí durmiendo aquí por supuesto tienen reja todos los animales pero no considero que esto sea así un zoológico porque dentro de las jaulas, porque esto es una jaula ellos están en un ambiente absolutamente natural alejado del bullicio de una ciudad, de hecho hay carteles por todos lados que te dicen que hay que hablar bajito, o sea tratar de mantener el silencio pero si vas a hablar, hablar bajito para que no perturbes la tranquilidad de los animales, otra cosa es que bueno mira acá siempre te van a encontrar con estos carteles que te van a indicar la figura del animal, el nombre, el nombre como tal científico, el hábitat, la alimentación, la forma de reproducción y la conservación, por ejemplo en este caso es considerado en Uruguay como susceptible especie prioritaria para la conservación, vieron y te ponen acá en el continente en donde se puede ver y en Uruguay en todo el Uruguay, el zorro gris, ya están viendo, este aquí es otro zorro, este es zorro de monta, este sí estaba aquí abajo, de sus son orejudos mírenlo ahí, miren unos hurracas familia, ahí sí coge la cámara y se la vea para adentro miren qué bonitos impresionante, yo las hurracas solamente las había visto en las películas, literalmente solamente en las películas, miren estas aulas como es así una especie de globo y aquí tienen a la charata vieron, miren no te lo puedo creer, miren un peinado no te lo puedo creer miren gas venado aquí, que cerquita miren esto gente miren esto, que belleza el animal miren esto y ahora aquí tenemos a un animal super conocido en Uruguay, que es el ñandú bueno eso es un reguero de palomas que hay ahí tremendo pero como tal el ñandú mirenlo allá a ver, mirenlo aquí miren, está debajo del árbol ahí, vieron ese ñandú, se parece mucho a un avestruz miren miren eso allí, lleno de palomas lleno de palomas miren para qué Dios santo mirenlo aquí de cerca miren ay Dios mío miren el ñandú miren esto gente están ahí comiendo madre mía acá también tienen una especie de parque así natural para que los niños o en la familia como tal venga a pasarla bien por supuesto que tienen aparatos de este estilo así columpios y cosas rústicas para que los niños puedan pues pasar un rato agradable que quieres que te diga a lo mejor tú vienes en familia dos o tres miembros de la familia quieren subir el cerro y el resto no bueno, se quedan por acá o simplemente no tienes por qué venir acá exclusivamente a subir el cerro puedes venir a ver a los animales que están ahí o pasar una tarde por acá porque hay mesas vas y te traes tu picnic y ahí comes acá o almuerzas, no sé la verdad es un espacio bien, bien, bien natural una de las cosas que más me gusta acá de Uruguay es eso que tienen muchísimos espacios así como este para el disfrute de la naturaleza yo lo veo magnífico bueno ya que les enseñamos los animales acá la reserva natural pues vamos a emprender nuestro viaje hacia la cima del cerro pan de azúcar ahora sí ya vamos a empezar la subida al cerro y miren estos son los requisitos mayores de 7 años mínimo un litro de agua calzado adecuado creo que estos están bastante bien manos libres para escalar avance con precaución y evalúe su estado de salud horario de 8 a 3 de la tarde así que aquí comienza la subida al cerro pan de azúcar en esta área todavía acá hay animales yo pensé que son un jabalí y en realidad se llama pecarí pero es una especie de cerdo ¿verdad? porque tiene la nariz así como el cerdo bueno les cuento antes de empezar a subir hay un lugarcito que es una garita que bueno está la entrada está la garita y antes de subir tienes que dejar tus datos tu nombre completo tu cédula un número de teléfono hasta la marca de tu carro con la matrícula si te la sabes todo esto para prevenir cosas ok porque como quiera que sea estás aquí en medio de la nada o sea esto aquí estás viendo que la ciudad viría porque queda lejos y los únicos que están cerca son otras personas que estén subiendo el cerro o los encargados de cuidar la reserva natural bien por lo tanto cualquier medida de precaución es buena la verdad entonces tienes que dejar todos esos datos ahí digamos que sucede algo sabemos que tú estás allá de río y si no bajas antes de las tardes es que pasó algo y deberían subir gente a buscarte te dan un papelito con un número de teléfono por si sucede algo así que ya saben si vienen a a subir el cerro pues que sepan que hay bastantes medidas de seguridad afuera había un cartel también que decía que había una probabilidad de incendio alta porque bueno había llovido y eso pero no como tiene que llover entonces hay que tener cuidado por supuestísimo que aquí no se puede fumar ni fogata ni ningún invento raro eso miren esto esto me recuerda muchísimo cuando yo era niño vivía cerca de un barranco y siempre estábamos inventando ahí que si bajara el barranco que si no se quema y bueno esto se parece muchísimo la verdad es así en medio el monte no es tan alto como el cerro banda azúcar pero tenía esta especie de caminos así en medio del bosque y lugares húmedos y eso ay mira ese es el problema vieron cuando llueve aquí no se puede venir porque esto es desvaladizo y como que cierran el acceso por eso es ideal los días cuando no sé tres cuatro días que no llueve pues ven a subir el cerro la naturaleza pura porque les la le se les 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 ¡Suscríbete al canal! 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 necesito nasta ese pan es ya no me como eso no tengo ni hambre ahora acá fíjense cómo ya hay menos vegetación agua por aquí creo que es mejor madre mía como dice super mario mamá mía dime tú básicamente por aquí ahora está potente esta zona aquí, mira esto aquí en Campinau madre mía aquí en Campinau todo se ve aquí, todito ay mi madre mira esto para acá, déjame moverme por aquí miren que bebe es y todavía falta, aunque bueno ya casi ya estamos llegando ay 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 no 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 estamos en uno de los brazos de la cruz se sube por el centro hay un brazo en la y aquí tienen el otro bajo madre mía esto es una locura que bello bueno gente ya vamos bajando de la cruz esto es una estupenda experiencia aventura que te digo si vienes un día con tiempo porque bueno para hacer esto tienes que venir con tiempo te recomiendo venir aquí y subir el cerro cuando subes ya te digo si tienes alguna enfermedad que te impida de caminar o hacer esfuerzo físico por un tiempo prolongado porque ya tú estás escuchando que fueron 52 minutos al ritmo de nosotros que tampoco yo no creo que hayamos ido muy rápido que digamos para gente que sube más rápido hay otros que sube más lento te recomiendo venir aquí la verdad cuando yo terminé de hacer la serie de vídeos en todo el mundo me recomendó que viniera y subiera el cerro panda azúcar y como yo sabía que iba a subir sí o sí un día de esto pues la verdad no les quise responder para no adelantar nada pero bueno adiós mi experiencia cumplida vamos a bajando ahora viene la otra parte bajar vamos a bajar gente bajando ahora para acá nos dimos cuenta digamos que nosotros subimos muy temprano porque ha empezado a subir, bueno hemos visto ya como 5 o 6 personas no mentira, 3 muchachitos, la señora con el esposo son 5 el señor 6 y estos 2 7 y 8 y vamos por la mitad del cerro más o menos y cuando nosotros subimos era Nicolás y yo y las 3 muchachitas que ya estaban subiendo ellas de primera quiere decir que si sube bastante gente aquí diario es que si te gusta hacer deporte esto es una experiencia muy buena muy 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 bueno bueno gente terminamos de bajar el cerro pan de azúcar quiere decir eso que completamos la experiencia en un 100% porque incluso subimos hasta la cruz que era bueno eso es el tope del tope de la de la digamos de la aventura como les dije esto es una experiencia para todo tipo de personas la verdad da igual si eres un joven un adolescente un adulto una persona mayor si tienes buena salud física puedes subir acá bueno si tienes alguna enfermedad que te impida ya te digo no sé caminar dos kilómetros subir loma y te fatigues mucho no sé digamos una hipertensión de esta que que de verdad no puedas o sea que estés mal porque bueno yo soy hipertenso y subí eso ahí tranquilamente o sea me agité y tal y me dolió la espalda un poco pero o sea lo subí no me pasó nada y lo otro es que a lo mejor no sé tienes algún problema en una rodilla en una cadera algo así y no pueda subirlo bueno desgraciadamente tendrás que conformarte con no subirlo y verlo en fotos vídeos y tal pero si vienes a Piriápolis ok te recomiendo mucho subir acá la verdad la experiencia es enriquecedora las vistas son hermosas las fotos que sacas son increíbles alucinantes paisajes que yo te digo a ti que es para enamorarse hay vio a mí me dieron ganas de tener una tienda de campaña y pasarme una noche de río porque ya te digo que es brutal hay un airecito frío si fíjate que la temperatura ha bajado un poco el aire ya me dio hambre me dio hambre en serio esta de aquí es otra experiencia que pueden hacer es como un sendero así y le llaman una cueva pero es todo natural no es con piedra que la piedra también es natural pero no es un túnel hecho por alguien así y tal ve miren esto acá está cruzando pues bueno un súper sendero que hay a un costado cuando uno entra al cerro pues puedes hacer esto también estos son digamos ruinas que vienen quedando así de un antiguo tren que había acá entre tantas cosas era para mover digamos piedras de una cantera que había cerca de acá porque si ustedes no lo saben Francisco Piria que fue la persona que digamos pensó y construyó con su dinero Piriápolis pues el hombre empezó a tumbar el el cerro mandazúcar hay una parte del cerro que está así tal cual como que minada por decirlo de alguna manera porque él cogía la piedra y bueno él no los mineros que contrató cogían la piedra de ahí entre tantas cosas para hacer la rambla de los argentinos y muchas partes también del hotel argentino fíjate tú entonces eso es como que una antigua ruina así de cuando aquello circuito tren de piria vieron patrimonio histórico ahí está lo que vimos atrás y miren acá como que algunas maquinarias viejas y eso miren un vagón de cuando aquello que se sacaba la piedra no sé si lo han visto en las películas o así que eran en este tipo de vagones vieron y bueno esto de acá es el mirador ahí dice silencio respete a los animales y el entorno ok miren esto que veis bueno gente ya lo vimos todos acá del parque reserva natural cerro pan de azúcar me inventé lo de parque natural no sé la verdad si tiene esa denominación pero tiene toda la pinta si ya que hay una reserva de animales y eso y bueno la subida del cerro pan de azúcar que creo que fue el plato fuerte del vídeo de hoy nada agradecerte por llegar hasta acá si te gustó por favor regalamos un like que eso me ayuda muchísimo si no estás suscrito al canal por favor suscríbete y si estás suscrito por favor activa la campana de notificaciones es una campanita que está ahí que tú tienes que tocar para que youtube cuando el máquina está estrenando un vídeo él te avise dos veces te avisa media hora antes y en el momento que se está estrenando ok y así no se te olvida que subí vídeo que igual lo hago cada martes y viernes por lo pronto me voy a estar despidiendo así que nada déjame un comentario de abajo que te leo y nos vemos en una siguiente aventura